Hola Pabini, bienvenidos al canal de la Pabella de Edición Estamos en Machina Y en... Ay, qué lindo Este es un esgol ¿Dónde vamos, Ian? Machina Sí Vamos con las Machina Sí Papi Vamos con las Machina Sí Papi, no se ve Mira el árbol, qué lindo Bueno, por aquí vamos corriendo, corriendo para poder montar, hacer fila en Everest, mi gente Porque este parque está lleno y son las 9 de la mañana Ya para Avatar son 2 horas en fila y Everest 30 minutos Ian, mi hola familia Hola familia Bueno familia, hasta mañana No, 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 no Machinbre ¡Realmente! ¡Ando, ay, ya tenamos! ¡No le Gras! Vamos con buscar ¡Hey! ¡Fenga! ¡Fa Watый! ¡Vamos a ver el King Kong! ¡El King Kong no! ¡El Jackie! ¡Jaggy! ¡Vamos! 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 Bueno, después de calmar a Ian y a Jackie, ahora vamos a entrar a Dino-Rama, Dino-Rama! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Ya nos montamos los dinosaurios! Ian, Javi! ¡Súbelo ya y súbelo! ¡Woo! ¡Hola Ian! Ay, está hermosa mi gente, pero son 4 horas de fila y no la vamos a hacer porque hay que ir a otro parque. ¡Dale Yanis! ¡Wepa! ¡Música, música! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Duro, duro, duro! ¡Dale Yanis! ¡Dale Yanis! ¡Dale Yanis! ¡Dale Yanis! ¡Dale! 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 ¡Dale Yanis! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hola familias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Familia, familia! ¡Vamos a ver los animales! ¡Familia, familia! ¿Dónde vamos ahora? ¡Para casa! ¡Esco! ¡Esco! ¡Estamos muertos, muertos! ¡Mira, mira! ¡Miren! ¡Miren esos ánimos! ¡Hola, Sammy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos llamamos en el Trolli ¡El Trolli, mi gente! ¡Ami, te veo! ¡Está dormido, mi gente! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí! ¡Ya quedaron circulando! Bueno, ahora llegamos a Epcot, mi gente! ¡Estamos explotados! ¡Esto de verdad que no es nada fácil! ¡Y más con niños! ¡Dios mío! ¡Es barata! ¡Ya por fin llegamos a Epcot Center, mi gente! ¡Estamos felices! ¡Agotados, pero felices! ¿Verdad de allí? ¡Sí! ¡Es la primera vez aquí! ¡Vamos a disfrutar! ¡Papá está hambriento! ¡Vamos a comer! ¡Son las 4 de la tarde! ¡Estamos prácticamente casi... No en ayunas, hemos comido chucherías Pero vamos ahora a comernos algo fuerte para seguir hasta las 10 de la noche o hasta que cierren, hasta que nos boten de aquí ¡Gracias! ¡Ay qué susto! ¡Mira! ¡Hola ya! ¡Suscríbete!